No es necesario recalcar de que juego está basado, vamos directamente al grano para averiguar si este juego es una mejora del FNAF 4 original o llega a caer en el fracaso total. Porque ver a un Nightmare Sonic negro ya me daba mala señal y también esos Nightmares tan vagamente diseñados no me ayuda. Pasemos con el gameplay, que a diferencia del Sonic 3, aquí no agrega nada nuevo solo modifica un poco las mecánicas del FNAF 4. ¿Habrá sido para bien? Eso lo sabremos ahora mismo. Este juego se ubica en Sonic's Hero Pizza Palace, lugar donde se desarrolla FNAF 1. Pero aquí tendremos la peculiaridad de que el juego sucede después de FNAF 3, por lo que es la última historia de la saga cronológicamente hablando. Aquí nos enfrentaremos a nuestros personajes favoritos del primer Sonic pero con deformaciones y errores anatómicos aún mayores de lo usual. Pero aún no llegamos a los gráficos así que me contendré de momento. Como dije antes, estaremos en la oficina del primer juego pero con unos cuantos cambios. Tendremos una perspectiva diferente y una resolución mucho mayor. Pero no tendremos cámaras, luces, puertas o energía alguna dado a que es un sitio abandonado desde hace tiempo. Por lo tanto las mecánicas funcionan de forma diferente, obviamente funciona como FNAF 4 pero con unos cambios en cómo funciona la fórmula. Tendremos dos puertas, una en la izquierda y otra en la derecha en donde estarán gran parte de los animatrónicos. Donde además de poder observar, podremos usar nuestra linterna para alejar a Nightmare Sonic, Joy y a Nightmare Mario temporalmente. Nightmare Mario en el pasillo izquierdo, y Nightmare Joy en el derecho. Se preguntarán cómo evadirlos dado a que no tenemos puertas, pues súper sencillo. Cuando escuchemos los pasos de esos animatrónicos deberemos de escondernos debajo del escritorio mientras vemos una valla animación de ellos caminando al frente nuestro. De hecho todos los animatrónicos de los pasillos se esquivan gracias a que nos escondemos debajo de una mesa, mecánica que nos recuerda a otros fagains como Treayur Island. Pero aquí pasamos con los dos que tienen unas diferencias mínimas. Nightmare Sonic, que aparece a partir de la noche 2, dado a que es bien pinche veloz pasará rápidamente por tu oficina, lo que lo hace el que menos tiempo te hará perder con los otros dos peligros ajenos al escritorio. Y por último Nightmare Golden, que aparecerá a partir de la noche 5, que este entrará sin hacer ruido alguno, por lo que deberás revisar constantemente los pasillos para saber cuándo más o menos entrará y esconderte cuando hayan pasado unos segundos de haberlo visto. Nunca sabrás exactamente cuándo entrará y me parece una mecánica algo injusta dado a que depende del azar y no de la habilidad. Porque no les había contado, si te quedas mucho tiempo debajo del escritorio te acaban matando porque los animatrónicos no están tan pendejos. Ahora pasemos con las otras dos mecánicas que hacen que la vida se te imposibilite un poco más y el juego no sea esperar a ocultarte bajo una mesa. Atrás nuestro tendremos la Palaitkov, que por alguna razón se teletransportó hasta la oficina, donde estará Nightmare Tales, que funciona exactamente igual que los Freadless de FNAF 4. Simplemente debes mantener la linterna prendida contra él hasta que se oculte para que no te mate. Y Toymer, que aparece a partir de la noche 3, funciona como Nightmare Foxy pero de otra forma. Tendremos una cámara sobre el escritorio que nos irá mostrando que tan cerca está Toymer, y cuando desaparezca por completo tendremos que ir hacia la ventilación de lecho para cerrársela por unos pocos segundos para que se vuelva para atrás y comience de nuevo el ciclo. Es básicamente la misma mierda pero de forma diferente. Por cierto, como un dato adicional, aquí además de haber extras hay Custom Night, pese a que sea mucho más simple que la vista en Sonics 3, cosa que me pareció decepcionante. Aquí hay retos donde te dan recompensas como en Sonics 2, cosa que me parecía muy necesaria a este punto. Aquí notamos que el juego tiene un bajón de calidad con respecto a la innovación, siendo el mismo Five Nights at Freddy's 4 pero con gráficos feos, unas mecánicas menos funcionales debido a Nightmare Golden Sonic que no tiene el espíritu de epicidad que poseía el Nightmare Fredbear de Ednaz 4 y por supuesto se siente como un clon con menos alma y sustancia que poseía el tercer Sonics. Por lo que es bastante decepcionante lo que se hizo con este juego en mecánicas dado a que no agregó absolutamente nada nuevo y solo modificó mecánicas para que no parezca un copy-paste exacto. Sucede lo mismo que con Sonics 1 y 2, es un downgrade de lo visto en el juego original y se quedan conformes con ser el clon hecho con personajes de Sonic y Mario. A diferencia del Sonics 3 que intentaba mejorar la fórmula del tercer FNAF con éxito. Por lo que es un punto menos a favor de este juego, pero quizás los gráficos hayan mejorado un poco, ¿verdad? La calidad de la oficina sigue estando culera, aunque es superior a lo visto en el primer Sonics, pese a que no soy fan de los posters con trazos gruesos vistos en cada juego y al poco nivel de detalle en los pasillos y en la oficina. Dejando un ambiente aún más muerto que lo visto en el primer Sonics y siendo igual de aburrido y poco detallado que lo visto anteriormente, pero aquí está mucho mejor dibujado. Los personajes en el pasillo tienen animaciones cuando los alumbras, pero debo decir que todos menos Nightmare Golden Sonic están terriblemente mal dibujados, sombreados, y con anatomía muy rara, son peores que los vistos en Sonics 3. Lo único más o menos bien hecho es la ventilación de Toymer y nada más. Todos se volvieron negros sin razón alguna, desde Sonic hasta Mario, por lo visto ser Nightmare te vuelve la en Word por algún motivo. En general los Nightmares de este juego no son muy creativos y son solo los de Sonics 1 pero con garras, dientes y con ojos rojos. Muy Sonic.exe el rollo. Obviamente Nightmare Golden Sonic es la excepción porque logra ser el mejor diseñado y original en cada juego por alguna razón. También destaco que Toymer está bastante bien hecho y detallado, pese a que sea una mera fusión de los Toys logra ser mejor que los personajes que en teoría son originales esta vez. Tampoco tiene una gran mejoría gráfica este juego, creo que incluso está peor que lo visto en Sonics 3, y eso que tampoco había una gran maravilla, pero no me puedo creer que con menos trabajo que hacer el cuarto juego de la saga tenga dibujos menos elaborados que los vistos en un juego con muchos más dibujos que el mismo. Bueno, ya sabemos que este juego no superará a Sonics 3, pero aunque sea veamos si lo superó en historia, que eso no es muy difícil de lograr dado a que es su punto más débil. Aquí las cinemáticas nos cuentan, nos cuentan como los personajes acabaron en forma Nightmare y lo que sucedió después del tercer juego, será algo convincente o mínimamente interesante. Pues veamos. Quitando la calidad de dibujo bastante cringe y en la primer cinemática parece que Tails esté flotando. Joder que parece que las cinemáticas fueron rulleadas y puestas 4 días antes de la salida del juego. Básicamente nos cuenta como Salvage Sonic reconstruye a sus amigos y rearma a los animatrónicos Toys para vengarse de alguien, por alguna razón, creo que esto sucede después del final malo del tercer Sonics. Todo iba bien, Sonic estaba a punto de llamar a esa persona con su guía telefónica que por alguna razón conservaba. Pero Nightmare Golden Sonic lo interrumpe con intenciones de ayudarlo, pero al final resulta apuñalado por Golden Cabrera. ¿Y por qué se preguntarán? Pues por venganza dado a que Golden Sonic es Eggman. No sé si en Sonics 1 y 2 ya lo era pero no discutiremos eso. Y de ahí convierte a todos en Nightmare y comienzan las noches del juego. Luego de la noche final, nosotros nos escapamos, revelando que al final jugábamos como Luigi, no sé por qué buscaban venganza contra él y todo el pedo, pero de seguro era el dueño del local o algo así. Puede que el que no le haya dado bola a las llamadas me diga todo. Creo que la historia hubiera estado mucho mejor si no hubiera contradicciones que no se explicarían hasta el quinto juego, como el por qué Eggman es Golden Sonic recién cuando sucede el tercer juego, siendo que Golden Sonic apareció previamente en los primeros dos juegos. ¿Y por qué buscan venganza contra Riei? Pero quizás sea mi culpa no saber de eso, pero debe de haber un buen motivo para que lo estén buscando. Por cierto, que final tampoco satisfactorio siendo el último de la saga, nos dejan un final abierto que aparentemente iba a cerrar con un DLC para el día de acción de gracias donde estarían los animatrónicos Toys pero en Nightmare. Pero bueno, ya saben que al final se canceló y hubo un chingo de fanmates para revivir este DLC, de los cuales solo un intento logró sobrevivir. Pero eso es harina de otro costal, ahora estamos hablando del juego original, no del fanjain del fanjain. En fin, que esto si bien no tenía mucho potencial para hacer una gran historia, por lo menos pudo haber sido algo mínimamente interesante y no un... Miren un chico malo no os hizo monstruos y ahora te vamos a matar para que al final no lleguemos a nada. Una pésima conclusión para una saga como Pizzeria Simulator lo hizo con FNAF. En conclusión, Five Nights at Sonic 4 es un bajón en todos los sentidos con respecto a su previa entrega. La jugabilidad no le agrega nada de sustancia a lo visto en el cuarto FNAF como sucedió con Candice 3, o lo que hizo Sonic 3 con FNAF 3. Y tiene un personaje maldicamente fastidioso que depende del azar. Los gráficos teniendo menos dibujos por hacer, se ven peores que el anterior juego que tienen muchos más dibujos y con diseños mucho más sencillos que lo visto en el Sonic 3. Este juego da algo del dolor visual de los primeros dos juegos, es una lástima porque con menos trabajo por hacer pudo haberlo hecho mejor que antes. Y la historia si bien tiene una complejidad un poquito mayor a la de Sonic 3 y nos trae un giro de la trama como lo es la identidad de Golden Sonic, no quita que siga teniendo un final abierto y muy poco satisfactorio que el creador de estos juegos no se dignó en seguir dado a la cancelación del DLC. Por lo que FNAF 4 se merece unos 4 anillos y medio de 10, una entrega que no tiene carisma y no logra ese sabor de boca dulce que te dejaba el tercer juego y pensando que Ian iba a un mejor camino como desarrollador de juegos. Bien, nos queda un solo juego y es el más largo en términos de noche en la saga, contando con 16 noches divididas en dos modos, por lo que veamos que tan bueno o malo es este último Sonics. Pasemos con, afortunadamente, el último juego hasta ahora de la saga de Five Nights at Sonics. Me siento como el año pasado cuando hice la crítica de Fazbear's Return Collection, ya que este último juego tiene la misma temática que Fazbear's Return. Es decir, puros animatrónicos amarillos y es el origen de todo. Bueno, quiero terminar esto de una jodida vez, por lo que vayamos con la jugabilidad. Bien, podríamos decir que es normalita. Estás en tu oficina, tienes tus cámaras, un generador de energía que funciona como una Music Box, para que no te quedes a oscuras con el Dr. Eggman dentro de un Fursuit y también podrás sellar algunas ventilaciones para que Origin Golden Sonic no pase por ellas y te haga un insta-kidding. Aquí tu rival será Origin Golden Sonic como dije antes, pero eso será momentáneamente, ya verán el por qué. Él vendrá a tu oficina por tres posibles accesos. El frontal y los laterales. La única forma de repelerlo es alumbrarlo en su respectiva localización y así se alejará y volverá a donde se le pinte. ¿El animatrónico hará algo más que acercarse a la oficina sin más y entrar por las ventilaciones? Pues les digo que sí. Entonces suena como un juego mucho más simple y aburrido comparado con los anteriores y lo hace el más mediocre en la saga y listo. Ya nos podemos ir. Pues qué tal si les digo que no. Porque a partir de la noche 4 aparece Yellow Sonic, que el peligro que nos presenta él es que si lo ves por unos cuantos segundos hará que las cámaras de bugueen y te mate instantáneamente, cosa que nos recuerda mucho al Golden Sonic del tercer juego. Y esas dos amenazas las tendremos hasta la noche 5. Entonces el juego sigue siendo una pendejada dado a que Origin Sonic es bastante predecible y Yellow Sonic es una amenaza muy fácil de evadir dado a que solo se te queda mirando como pendejo y no se mueve mucho. Bueno, pues quiero decirles que el juego se pone realmente interesante a partir de la noche 6, donde la jugabilidad recibe un giro de tuerca con unas de las mecánicas más interesantes que me recuerdan a la frescura de Five Nights at Sonics 3. ¿Qué puede suceder de una noche a la otra? Pues sucede que todos los Golden Sonics de las anteriores entregas vuelven, con sus funciones de sus respectivos juegos, pero con unos retoques que los hacen algo diferente y mejor elaboradas que lo visto anteriormente en sus juegos originales. Esta es una de las mejores ideas que haya visto en Fargame alguno, y también muy bien implementada. Aquí se nos introduce de una al Fifteen's Golden Sonic que funciona como el Golden Sonic de Five Nights at Sonics 2, ya que deberemos levantar las cámaras cada vez que lo veamos en la oficina. Sabremos cuando estará allí gracias que en las habitaciones donde haya un póster de Origin Sonic veremos que los ojos del mismo se volverán rojos como el Fifteen's G-Sonic, así que sabremos cuando repelerlo gracias a ese detalle. Seventins's Golden Sonic que es el del primer juego, sabremos cuando vendrá gracias a su cabeza gigante en medio del pasillo, puede entrar en cualquier momento en la oficina por lo que podremos ignorarlo hasta que bajemos las cámaras, donde se pondrá al frente nuestro, por lo que rápidamente deberemos de subir las cámaras hasta que las luces dejen de parpadear y de ahí podremos bajarlas. Twenty Seven Sonic funciona exactamente igual que en Sonics 3, básicamente hace lo mismo que Shadow Sonic, lo cual le quita mérito y tenemos dos weones que hacen exactamente lo mismo. Y Nightmare Golden Sonic en vez de tener la puta mecánica del EFNAS 4, aquí se parece a un Nightmare de EFNAS 4, es decir, él se irá moviendo por los pasillos laterales y deberemos alumbrarlo cuando no lo veamos más en las esquinas de alguno de los dos accesos y hará una animación para reiniciar el proceso de nuevo. Me parecen muy buenas adiciones al roster, aunque me hubiera gustado que se agregara un nuevo G-Sonic por noche así hacer la experiencia mucho más entretenida y variada en todo el juego en vez de que aparezcan todos de golpe en la misma noche y no tengamos mucha idea de qué hacer al menos que te hayas jugado los anteriores juegos o hayas hecho algo de ensayo y error. La noche 6 hace que el juego tenga un valor mayor al juego dada a su idea fresca que ni un solo fangame hizo hasta ahora exceptuando este claro está. También tendremos la Custom Night donde se van los desafíos del Sonic 4 lamentablemente, pero regresa el modo random. Se ve que si no ponen una, ponen la otra. Sigo sin entender por qué no meten las dos cosas en la misma Custom Night. Otra cosa que hay en pocos fanjames pero que aquí está y me parece algo genial es el modo supervivencia, donde estaremos peleando de forma infinita contra los animatrónicos para lograr un tiempo récord, es un bonito agregado adicional por si no sabes que ya quieres en la Custom Night y no quieres usar el modo random. Se imaginan a alguien jugando 6 horas reales el modo supervivencia, eso sería la onda. Y también nuestra pestaña de extras donde tendremos a los personajes que mientras más avanza el tiempo pierden más calidad, el modo supervivencia que mencioné antes, lo Jumskers. Y también está algo que es una falla y un acierto a la vez. El modo difícil de Faiz Night Shotsonics 5, que consiste de la noche 9 a la 14. Son 16 noches pero no cuento la Custom Night y el modo supervivencia. Bien, si el modo difícil hubiera sido el juego base mis quejas anteriores se hubieran ido, porque siento que el modo difícil es el juego que tuvo que haber sido, pero en vez de eso este modo se siente relleno. Ya que las primeras 3 noches son más fáciles que la noche 6 del modo normal, cuando se supone que debería ser más difícil. En resumen, el modo difícil es el juego normal, pero con las apariciones de los G-Sonics de otras épocas intercaladas por cada noche del juego, como tuvo que haber sido desde un principio. Y con el mapa y todos los personajes cambiados para hacerse ver más spooky dado a que esto es un coma del Dr. Eggman tras morir en Sonic 3. Mi problema con este modo es que siento que este modo es relleno básicamente, dado a que no aporta nada a la experiencia del modo normal, no hay diferencias drásticas más allá de la estética del mapa y la apariencia de los personajes, pero la dificultad de las noches es similar a la noche 5 y 6 del modo normal, cosa que para ese punto ya debemos de dominar y podrías pasarte estas noches con no más de 3 muertes por noche a este punto. Este pudo perfectamente ser el juego normal y no ser un copia y pega a las primeras 6 noches pero con lasías alteradas. Porque como dije antes, no hay diferencia alguna más que la estética y las apariciones de los animatrónicos. Ahora tengo otro problema, y es que el juego se vuelve muy monótono y las noches se sienten demasiado extensas. Este problema se siente en las primeras 4 noches y en todo el modo difícil. Con las primeras 4 noches pasa esto dado a que solo tenemos un solo animatrónico que nos da un reto demasiado sencillo y va muy pocas veces hacia tu oficina. Si hubiera puesto a los G-Sonics de otras épocas desde antes el juego hubiera sido mucho más disfrutable de lo que acabó siendo. Y con la noche 9 para adelante, simplemente es el juego que tuvo que haber sido pero ya pierde la gracia a ese punto, dado a que son 6 noches más de lo mismo pero con las inteligencias artificiales ligeramente más altas, pero no para llegar a la brutalidad del 6-30, pero si es un poquito más elevada la dificultad. Pero no presenta un reto mayor dado a que para ese punto ya nos habremos aprendido todas las mecánicas y encima nos darán a los animatrónicos uno por uno, lo que nos hará más fácil llegar a la noche 14, que es la noche 6 de siempre pero un poquito más frenética. No sé por qué siento que las noches pese a que tenga 6 horas como los primeros 2 Sonics, se sienten mucho más largas que las noches del tercer y cuarto juego. Quizás sea así o sea la sensación de que el juego se torna monótono dado a que fue alargada su vida artificialmente con copiar y pegar el código cambiando únicamente las texturas. En fin, este juego hizo las cosas mal, pero si hubiera puesto el modo difícil como el verdadero juego, hubiera sido una experiencia satisfactoria en vez de tener que esperar recién a la noche 6 para tener algo mínimamente divertido. Es ese su mayor pecado, ya que tiene buenos controles, unas mecánicas geniales e incluso tiene dos Custom Nights, cosa que ya me parece una fumada terrible pero allí está. Si hubiera intercalado las IAS definitivamente hubiera sido una experiencia agradable y con una idea fresca que no digo que otros Farhames lo imiten, pero tener una idea loca y que rememore entregas anteriores en una saga de Farhames es algo que apreciar, aún siendo Five Nights at Sonic se aprecia. Pasemos con los gráficos. Obviamente no hubo mucha mejoría dado a que está hecho en Paint Town en este punto, pero aquí está mejor que lo visto en las anteriores entregas. Pese a que los problemas con las perspectivas aún sigan y la carencia de decoración en varias cámaras siga. Los fallos con los dibujos no son tan notorios y hasta hay muchas más poses para Origin Sonic que las que cualquier personaje haya tenido, dado a que los Golden Sonics son los mejores diseñados en cada juego, aquí los tendremos por montones y se siguen viendo igual de bien o incluso mejor que en su entrega original. Hay un poco más de animación en algunas partes como cuando Nightmare G-Sonic se va de los pasillos, o las cámaras cuando miras por mucho tiempo a Shadow Sonic y a 27 G-Sonic. Y también la skin del juego en el modo difícil debo admitir que se ve bien, ojo, se ve bien, porque una vez notas que para hacer más aterradores a los personajes utilizaron el pincel para óleo del Paint ya sabes que eso es tener flojera. Ian no tuvo una gran mejora entre Sonics 3 y 5, en los fondos hay mejoras estéticas pero sigue habiendo fallos en las estructuras. A veces las proporciones de los personajes se le van de las manos y hace a un personaje mucho más enano que la entrada y en otra cámara se casi del mismo tamaño. Pero ahora es mucho más prolijo y se nota que perfeccionó un poco más su estilo dado a que la deformidad de sus Sonics ya es casi mínima aquí y son hasta disfrutables a la vista dado a que los trazos no son horribles junto al pésimo diseño de personajes que tenían los juegos antes. Joder que los Jumpes que son unas pocas imágenes con zoom se ven mucho mejor que las imágenes feas de previos juegos. Así que si bien no mejoramos en coloreado ni en sombreado, hay un buen progreso en trazos y en diseños dado a que no son edis ni un que hubiera pasado si Sonic tuviera garras a la hora de hacer a los personajes. Aunque bueno, Origin Sonic es el G-Sonic del primer EFNAS pero con ojos normales y Shadow Sonic es Sonic negro. Ahora la historia, pues podríamos resumir que esto es Five Nights at Sonic's Generations. Dado a que todos los Golden Sonics son contactados por Shadow Sonic para joder al guardia de seguridad de turno. En eso se resumen las cinemáticas, dado a que este Shadow Sonic puede viajar por el tiempo o algo así. Y al final de la noche seis Origin Sonic muerde al guardia causando la mordida de 1991 y con eso termina todo, fin. Con eso se discontinua de Golden Sonic y de ahí ya sabemos por qué es tirado a la mierda en los demás juegos guau a que no te esperabas que la historia fuera simple y sin mucho desarrollo ¿verdad? Sigo pensando que el no escuchar las llamadas hace que me pierda un chingo de eventos, pero no sé en qué mundo esta historia es buena según el equipo Ciantix. Solo entendí que son clones que buscan venganza contra el Dr. Eggman dado a que es malo, luego Eggman muere a manos de Salvation Sonic, de ahí entra en coma y sucede el modo difícil dado a que este modo si es canónico y es la pesadilla de Eggman, luego de eso se convierte en Golden Sonic y de ahí busca vengarse de Sonic que se había vengado anteriormente de él, cuando logra su cometido convierte a todos en pesadillas con su nuevo método de clonación y de ahí buscan matar a Luigi y dado a que es el creador de la cadena de restaurantes seguramente y fracasan, terminando la saga con un final que no es satisfactorio ni para los robots, ni Luigi ni al público. Repito, debe de ser porque no tenga el link necesario para descifrar todo o que se haya hecho la historia sobre raíles. Pero me parece una historia mei algo confusa pero con un concepto algo original para ser un pinche juego de Sonic y Mario mezclado con Five Nights at Sonics. Por cierto, este es el único juego que legítimamente es un Five Nights at Sonics, dado a que solo aparece Sonic pero con diferentes skins, eso es un dato impresionante e indispensable para tu vida diaria. En conclusión, este juego pudo es un mejor cierre a diferencia de su entrega anterior, pero el principal defecto que le veo al juego es como se intercalan las noches, dado a que es el juego más equilibrado, mejor construido y más original por así decirlo entre los cinco. Pero la cagada que se mandó con la distribución de las inteligencias artificiales para alargar artificialmente la vida del juego para dar más contenido entre comillas me frustró bastante. Es mejor tener platos chicos con gran satisfacción que platos grandes que solo te hagan cansarte del mismo y no que sea igual de delicioso que el plato chico. Este juego mejoró en cada aspecto si lo comparamos con Sonic 4, incluso logra llegar al nivel de Sonic 3 en genialidad pese a su duración artificial, ya que es el fan game con más noches, pero lo lamento, no logra ser igual de bueno con la distribución de noches de dormitavis. En fin, Five Nights at Sonic 5 el primer capítulo se merece unos 6 anillos de 10. Un juego que casi logra ser decente dada a las mejoras que se le implementaron, pero querer ser un juego con muchas noches y su historia no tan bien elaborada, fue lo que condenó a este juego de no ser un ejemplo de no juzgar un libro por su portada. Pensé que nunca iba a terminar de escribir y posteriormente editar esto, pero por fin llegamos al final de esta entrega anual de críticas a sagas enteras de fan games. Five Nights at Sonic 6 me fue una experiencia agaridulce que se le echaba más azúcar mientras progresaba con los juegos, puedo decir que fue una experiencia algo agradable y quizás juegue las dos próximas entregas oficiales, que son spin-offs con los personajes que ya conocemos. Y algún que otro fan game del fan game como Edna's World y el Pizzeria Simulator, hasta entonces nos vemos en el próximo vídeo con el cual cerraremos la temporada 4 y nos tomaremos un buen descanso. Hasta pronto. Mierda, son las 3 de la madrugada y ya debería haber vuelto al almacén desde hace 3 días, menos mal que les dejé un vídeo grabado antes de haberme ido. A esta hora me están hablando? Bueno, serán uns buenos insultos por haber estado tantos días fuera. Creo que no te quedó en claro el mensaje que te quise dejar. ¿Cómo mierda tienes el teléfono de F Foxy? No respondas una pregunta con otra, solo quiero saber si entendiste mi mensaje. Estoy jodidamente harto de ti, solo dime que carajo quieres. Oh Bunny, no sabes aún quién soy pese a que sea demasiado obvio. Eres un psicópata que utilizó el cadáver de mi hermano para joderme el jodido disco duro por semanas. Eres un hijo de puta. No sé como mierda no te diste cuenta de que soy yo tu hermano y tú el que me mataste. Espera, ¿a qué te refieres? Yo no recuerdo siquiera haberte visto desde hace años. Joder. Ni te debes de acordar de que tenías un hermano hasta que te mostré el cuerpo. Mira, te doy 20 minutos para volver aquí si no quieres que ejecute a tus amigos. ¿Ese era realmente mi hermano?